El comercio exterior es clave para el desarrollo de Chile, lo ha sido y lo va a seguir siendo. Todos los desafíos logísticos asociados a aquello son fundamentales para seguir pudiendo tener una senda de desarrollo en el país. Esta articulación público-privada con todos los actores de la cadena logística. El objetivo de esta mesa, de este plan, es justamente poder mejorar la productividad del país, poder lograr que los distintos sistemas logísticos operen como tales. Decimos sí a todas aquellas actividades y acciones que tengamos que tomar en conjunto para precisamente lograr un buen objetivo que es finalmente crecer como país más productivo. Valoramos enormemente que el gobierno haya decidido reactivar el plan de logística colaborativa en la disposición y el compromiso de la autoridad para avanzar en forma urgente, acciones concretas para mejorar las condiciones operativas de la cadena logística y de suministro. ¡Gracias!